La UMA inicia en Marbella sus cursos de verano 2022. El municipio albergará del 28 de junio al 1 de julio cinco seminarios y una conferencia magistral que pronunciará el periodista y escritor Eugenio Mayol sobre el metaverso. En los cursos de verano no podemos solucionar grandes problemas en dos días, pero sí podemos focalizar, podemos subrayar grandes problemas. Eso es lo que podemos hacer. No saben, está aquí el vicerrector delante, no saben la cantidad de títulos propios máster que han salido de la mano de cursos de verano desde dos días, cuando se ha detectado que había un gravísimo problema que tenía un largo recorrido. Por lo tanto, es importante el significado que todo esto tiene. Entre los cursos destaca el titulado La economía circular en el uso y gestión del agua, que contará con la participación del consejero delegado de Acosol, Carlos Cañabate. Estamos muy cerquita en un proceso de sequía muy peligroso, que lo hemos salvado gracias a unas lluvias que hubo en marzo. Y, claro, esto es bien cíclico, tal y como ha dicho Enrique, el cambio climático está aquí. Y entonces tenemos la necesidad de trabajar de todas las Administraciones para ello. La verdad es que el curso que se plantea, y te lo agradezco, ha sido un curso muy interesante. Entiendo que ese curso en el que hay una relación entre las distintas Administraciones Públicas, en el que van a estar presentes gente del Ministerio, gente de la Junta de Andalucía, igual que Administraciones Públicas, a nivel municipal, así como empresas privadas, entiendo que ese tipo de relación es básica para que no solo se hable de infraestructura, sino que se hable un poco más de gobernanza, de gobernanza y de valor de agua. La UMA ofrece 800 plazas presenciales y gratuitas para seguir los cursos que organiza en Marbella.